Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme. Hoy es ya lunes 15 de febrero de 2021. Gracias por entrar aquí a su casa para que yo le cuente de los pormenores de todo lo que ha sucedido a nivel informativo en las últimas horas. Bueno, hoy ya presentaron, ya el presidente presentó a la maestra Delfina Gómez como nueva secretaria de educación. Y ya se va finalmente Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos. Y bueno, ahí la maestra Delfina dijo que va a trabajar pues para el tema del regreso a clases. Si sigue fluyendo la vacunación, ahorita le voy a platicar de la vacunación, cómo va o algo, pues sí hay que irse preparando, a lo mejor ya para verano estemos regresando a clases. De hecho López-Gatell dijo en una de las despertinas, no hoy, creo que fue ayer, que podrían vacunarse a los maestros de Chiapas al pasar, no, lo dijo el viernes, al pasar a semáforo verde, que podrían vacunarse a los maestros de Chiapas para ver la posibilidad de que se regresara a clases. Vamos a ver en qué circunstancia estás. Y bueno, ya le decía yo el viernes, pasamos a este al verde y bueno, con algunas opiniones encontradas, ¿no? Hay médicos que dicen que no debimos haber pasado todavía, nos hubieran dejado en el amarillo, dice. Bueno, pues llegaron el fin de semana, llegaron finalmente un lote más considerable de vacunas, 870 mil vacunas de AstraZeneca, pero las que están envasando y elaborando en la India. Ahí fue el domingo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibió la madrugada del domingo procedente de India, el primer embarque con 870 mil vacunas de un total de 2 millones que van a ser producidas por AstraZeneca, que van a ser aplicadas a los adultos mayores del país. Hay que recordar que tienen un padrón como de 15 millones de adultos mayores, entonces yo creo que en esta primera entrega van a los primeros adultos mayores y yo creo que les va a tocar otra. Nos va a ir tocando de varias, ¿no? México, porque según como se vayan llegando las vacunas, creo que somos el país que compró así como de miscelánea, ¿no? De varias. Pero todas dicen, todas son buenas, todas son efectivas y pues además ni para dónde irse, ¿verdad? O sea, es lo que hay y hay que ver qué nos, cuál nos toca. Bueno, pues llegó y prácticamente ya hoy empezó a hacerse la vacunación. Ahí pidió el presidente, hoy en la mañana, dijo que a los adultos mayores tener confianza en la de AstraZeneca. Ya ve que decían que no estaba aprobada, demostrada su efectividad en adultos mayores, etcétera. Pero sí, según los expertos, hablan de que es una buena vacuna. De hecho, por ahí me comentaban que la gente tuviera problemas de alergias graves, lo que mucho han dicho los médicos, que es mejor la AstraZeneca que la Pfizer, ¿no? Entonces, bueno, ya nos dirán los médicos cuál sería bueno para estos grupos que están en riesgo. Dijo el presidente, está demostrado que estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo, si acaso alguna reacción menor y se tengan confianza porque se les protege y es muy importante que se vacunen a todos los adultos mayores. Pidió a la población también a no hacer caso a la desinformación y los rumores que hay en torno a la vacunación, pues las autoridades actúan de manera responsable. Dicen, no los vacunaríamos si supiéramos que hay riesgos. Es importante que la vacuna se acepte, pues de esta manera nos protegemos y es para todos, es universal, es para ricos y para pobres. Y bueno, no está también, aclaró que no está condicionada la vacuna con los beneficios de apoyos sociales. Es decir, no es un, no van a condicionar, si no te vacunas no te doy el apoyo, no. Este, es un derecho, dice, la pensión de adultos mayores, pues ya está, ya se elevó a rango constitucional. Es un derecho constitucional, no se les puede negar. Bueno, ¿y qué? Pues lo que le pasó a la CFN, hombre, va el señor Bartlett, va de una tras otra, ¿no? Seguramente usted lo vio en la mañana, pues está una tormenta invernal allá en Texas, pues le pegó a todos los estados del norte del país, y pues sucede que Estados Unidos, ahí en Texas, pues cortó el suministro de gas natural, que es el que abastece de energía eléctrica al norte del país, y están, hay unos reportes tremendos de que están a menos 10, a menos 15, una cosa terrible, y sin energía eléctrica, o sea, no tienen calentadores, sobre todo, por ejemplo, los niños, dicen que algunas familias se tuvieron que ir a hoteles donde tienen su propia energía, tienen su propio generador, este, para poder les darle su leche o su comida caliente a los, a los niños, es una cosa terrible. Hablan aquí, por ejemplo, que el suministro, la Comisión Federal dice que se, bueno, que ya a estas, a esta hora, ya tienen alrededor de 80% de restablecido el servicio, a más de 3 millones 769 mil y pico de clientes, de varias partes del, en varios estados, se habla ahí de Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, que son los más afectados por estas, por esta, falta de suministro de energía eléctrica, y bueno, ¿por qué suspendió Texas el suministro? Pues, hablan de dos, de dos cosas, ¿no? Que se congelaron los ductos, ese es uno, pero también hay algo que me llama mucho la atención, que estos cortes, lo explica la CFE, dice, desde el viernes 12 de febrero la CFE avisó de esta situación al Centro Nacional de Control de Energía, la CENACE, que es la, el órgano rector, vamos a decir, ahí de todo, de toda la energía del país, obviamente la CFE, dice, y solicitó la declaratoria del Estado operativo de alerta ante la escasez e indisponibilidad de gas natural, así como el crecimiento inusitado y exorbitantes en los precios del gas. Como no somos autosuficientes del gas, y muchos de ustedes me lo dijeron desde principios de, de año, está muy caro el gas, está subiendo mucho, etcétera, pues todo lo importamos, y lo que se comenta es que Texas dijo, pues con esta helada voy a agarrar el gas que produzco, no lo, no se lo voy a dar a, no lo voy a vender, lo voy a usar para mis propios con nacionales, y además que la CFE dice esta parte que yo lo veo, eh, indisponibilidad de gas natural, o sea, no solo ya no les estaban surtiendo, sino también como que hacía falta recurso, eh, porque el crecimiento inusitado y exorbitante en los precios del gas, como que querían negociar algo en lo que vino, pues colapsó estas, la energía eléctrica allá en estos estados, que afortunadamente ya llevan un avance del 80% de, eh, restablecimiento del servicio, pero si está tremendo esa, pues ya declararon, este, zona de desastre, ¿no?, en Texas. Bueno, ¿qué le cuento de aquí, de Chiapas? Pues esto que le decía yo, que se, eh, se instalaron ya 12 módulos en los municipios de Arreaga, Tonalapis, Ijiapan y Escuintla, eh, para aplicar, eh, poco más de 30 mil, eh, dosis de vacuna AstraZeneca, eh, que es una primera etapa, dicen, este, aquí lo que llama la atención es que habían dicho que iba a ser las primeras vacunas para, eh, lugares, pues muy lejanos, donde hubiera mucho pobreza o algo y la verdad, eso, o sea, con todo respecto de nuestros amigos de Arreaga, Tonalapis, Ijiapan y Escuintla, pero no, o sea, un grado de pobreza tan aguda como hay en otras zonas, Motocintla, Siltepec, la sierra, por ejemplo, este, donde no han manifestado que están, que se oponen a la vacunación, pobreza, pobreza, Tila, Sabanilla, toda esa zona, Yajalón, Tumbalá, eh, ahí se es pobreza, pobreza. Eh, bueno, la zona de los altos, de los municipios, pero ahí como han dicho que no quieren la vacuna, pues yo creo que esos van a ser los últimos a los que se va a llegar y de una manera, este, pues ahora sí con, con permiso, ¿no?, de consenso, si quieren vacunarse o no, porque no es obligatorio. Entonces, 12, 12 módulos, eh, se colocaron en estos cuatro municipios, 30,402 dosis de vacuna AstraZeneca, eh, dice, teniéndose como meta, efectuar el proceso de vacunación en la presente y siguiente semana. Aquí, la ventaja es que no están contra el tiempo, eh, como están con el, con la de Pfizer, que también va a llegar, pero esa va a ser para todo el personal de salud, los que faltan, eh, tanto en la segunda dosis, como, eh, todavía el resto del personal de, de salud. Pero bueno, ya arrancó, eh, ojalá que no se detenga, este, que siga viniendo todas los, las, las vacunas, el cargamento y pues ya estemos como a, yo creo que nos va a dar como todo el año para, para vacunación, pero al menos ya los grupos de más alto riesgo después de los adultos mayores, pues bueno, ya que vayan, que vayan saliendo. Y le decía yo que iniciamos la semana con semáforo verde, pero, eh, las autoridades ya dijeron es riesgo bajo, piden que aun cuando la Secretaría de Salud Federal determinó, dice, dice el gobierno del Estado, para Chiapas la entrada en vigor del semáforo de riesgo epidémico color verde del 15 al 28 de febrero, la Secretaría de Salud del Estado mantendrá activas y de manera permanente las estrategias de mitigación, primordialmente el barrido casa por casa, dice. Eh, habla que por favor no vayan a, que hay que seguirse cuidando, eh, que hay que reducir, seguir las mismas indicaciones cuando estábamos en rojo, en naranja, en amarillo, en todos los colores, este, para reducir la, los contagios, los casos graves, y bueno, este, ya parece que están tratando de integrar bien los datos para que ya, eh, ya no estén tan disparados los, los, eh, la contabilidad que hace la Secretaría de Salud del Estado con la, este, Federal. Y bueno, le decíamos que, que el doctor Gatell sugirió que podían, que como estamos en verde, puede que lleguen, este, que se vacunen a los maestros. Sin embargo, la Federación de Asociaciones y Colegios de Médicos de Chiapas, que es todos los colegios de, ¿qué les gusta? Oftalmólogos, este, odontólogos, internistas, este, de cáncer, todas las, todas las disciplinas que tiene, las especialidades que tienen, todos esos colegios están adheridos a esta federación. Ellos volvieron a hacer, eh, a publicar otra carta donde manifiestan que es falso, dice, el semáforo epidemiológico verde en la entidad, y pidieron a las autoridades de salud revisar los casos de COVID. Lo que se vive en los hospitales todos los días, dice, es diferente. Y apenas el 10 de febrero habían emitido un oficio en el que pedían al, al contrario, ¿no? Que el semáforo pasara de amarillo a naranja, dice, por los casos de COVID, se han incrementado en diversas regiones, algunos municipios repuntaron en contagios y defunciones, saturando hospitales y clínicas. Eh, pero, bueno, lo pusieron el 10 y el 12, pum, la Subsecretaría de, de Salud, o la Secretaría de Salud Federal, dijo, no, pues se van a, a verde, otra vez. Y bueno, ahí hay una necesidad de verde, ahí van a ver que después, o nos pasan otra vez amarillo y a Campeche lo van a pasar a verde, ahí van a andar jugando el color de, del semáforo. Y bueno, lo que pide la Secretaría de Salud concretamente es que no se baje la guardia. ¿Qué viene? Vienen todos los carnavales sabidos y por haber, nos va a pegar la Semana Santa tal vez. A lo mejor decían algunos, a lo mejor Tonalá por eso están vacunando ahí porque, eh, sí se disparó muchísimo en esta temporada de diciembre, pues hubieron más de 200 mil visitantes en la temporada de sembrina en, en Puerto Arista y bueno, sí, sí lo, sí, sí repuntaron ahí los casos. Bueno, hoy también, ¿sabe qué? Una familiares y amigos del médico Edilberto Méndez Vargas, eh, hicieron una manifestación aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué pasó con este médico, fíjense? Eh, el 19 de enero se fue él al Estado de México para, eh, apoyar en el tema de COVID, eh, y se llevó algunos tanques de oxígeno que los había comprado aquí en Tuxtla Gutiérrez, pero allá ya ve que estuvo muy, eh, muy grave el asunto del desabasto de los tanques. Las autoridades de salud allá lo, lo, lo cacharon que tenía tanques de oxígeno, pues no lo cacharon porque eran de él. Este, yo supongo que sí daba el servicio, pues los rellenaba y les daba el servicio, etcétera. Y pues como que se los quisieron, lo quisieron chantajear, dicen sus familiares, así como diciendo, entrégalo o te metemos a la cárcel. Pues no quiso y lo metieron a la cárcel. ¿Sabes dónde está ahorita en el penal de Barrientos? En Tlanepantla en el Estado de México. Y bueno, pidieron el apoyo del gobernador de de aquella entidad, Alfredo del Mazo, y de aquí, de Rutilio Escandón, porque, eh, pues dicen que como no se dejó extorsionar por la gente que le estaba pidiendo los tanques de oxígeno, que eran de su propiedad, este, pues le inventaron ahí de que estaba traficando con, del robo, dice, lo acusaron de robo, dice, aun cuando presentó ahí de un carro, que además era su carro, presentó factura, factura de los, y pues no, va para el bote. Y bueno, hoy sus familiares y amigos se manifestaron aquí en Tuxta Gutiérrez. Y que le platico, pues el fin de semana, bueno, el viernes nos fuimos con que ya había un acuerdo con, eh, los alumnos de la UNACH, con, con rectoría, que regresaban el martes a clases, este, sin embargo el fin de semana volvieron a reunirse y pues vuelta para atrás, se retractaron y hoy anunciaron que continúan con el paro de clases virtuales. Dice que tomaron la decisión de continuar con el paro de labores académicas hasta que se cumplan los puntos establecidos en el pliego petitorio entregado el pasado 2 de febrero. O sea, piden la detención del presunto acosador de Mariana que se les peló. Yo imagino que lo están persiguiendo, pero bueno, este, todavía no, no, no regresan a clases. Bueno, y finalmente, ¿qué le platico? Murió un indigente, fíjese, aquí en Tuxta Gutiérrez, un centroamericano, este, eh, bueno, un indigente en la vía pública y un centroamericano en, en San Agustín, esta casa de salud mental. Eh, hoy una persona murió en la vía pública a la altura de la carretera Villaflores en Tuxta Gutiérrez. Hallaron el cuerpo, eh, sin vida de un hombre de cuarenta y siete años en situación de calle, no tenía rasgos de violencia, al parecer ha causado una enfermedad. Y luego, pues allá en el, en el, en el, en el jovo, donde se reporta la unidad de salud mental San Agustín, ahí un hombre de cuarenta tres años de edad, de origen centroamericano, tenía un cáncer avanzado y también falleció dentro del, del lugar. Qué lamentable, la verdad. Este, qué lamentable, este, digo, que pierdan la vida así, solos, sin, sin nadie que los reclame. Bueno, eh, los saludo, ahorita, 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 entramos a lo del, buena noche, Aloxe, Toles, hola, Laura, Isa, Yoma, Oz, eh, en la costa de Chiapas, sí, Oz, nada más, este, cuatro municipios de la costa. Hay que tener paciencia. Y además, híjole, está pero bien burocrático el asunto. Mejor nos aguantemos un ratito, este, que vayan agarrando ya práctica los servidores de la nación, porque, sí, está muy, hasta en hojas de papel, están apuntando, es una cosa, que dice uno, pues, ¿para qué tanta base de datos y en internet y eso? Si llegaron y bueno, pero van a ir agarrando la onda, ¿no? Blanca, este, hola Blanca, igualmente, Víctor Reyes, dice, la segunda dosis para los médicos, ya son las que vienen esta semana de Pfizer, creo que el miércoles habían dicho, pero esta semana viene otro, ya otra entrega de Pfizer, que es para los médicos, que recibieron la primera, más, dicen, los, el personal médico que todavía falta. Ani, que no le, dice, no le tomen el pelo, dice, sí, el pueblo está cambiando el semáforo a modo, dice. René Jiménez, dice, saludos, desde Limar, saludos, siempre me informa, gracias, muchísimas gracias, este, René. Aloy, se dice, una pregunta, si las vacunas son de prueba, pero ya vacunada, no cura y no te protege, que te contagie de COVID, ¿para qué vacunarse? No, si te protege o si te va a dar COVID, te da, te evita que se muera uno, ¿no? Te da más leve o no te da. Como las vacunas de sarampión, la vacuna de viruela, como todas esas vacunas. Buenas noches, saludo desde Sintalapa, Olleta, Ocarranza, dice, Jordán, saludo desde acá, la Isaura. No puedo, dice, por alergia. Sí, hay que preguntar bien, Isaura, o sea, narrenle, lleguenle, diciéndole a su doctor, consulten con su doctor, para decirle, a ver, yo tuve esto, tuve esto, 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 ¿puedo vacunarme o qué vacuna no me va a hacer? No voy a tener una reacción grave, ¿no? Álvarez, saludo del Saltillo. Ay, mucho frío. Uy, sí, ¿cómo están allá? ¿A cuánto están? Dinos, Álvarez, ¿cuántos están? ¿Cuánto marca el termómetro? Mujeres chapanecas, buenas noches, igualmente, cuídense. Pipo Mapa, dice, buenas noches, ¿sabrás el motivo del por qué cinco comunidades de la costa Mapa? Estaría quedé excluida en esta primera etapa, y esta antes descuintla. Siente que no, hoy preguntaba yo esto, estuvimos tratando de investigar cuál fue el criterio, porque el que dijeron a Rea Gatónala, o sea, sí que los agarraron como en una línea, pero creo que la del AstraZeneca no tiene problema de refrigeración. No tienen un grado de rezago ni de pobreza extrema como los municipios que les comenté. No sabemos cuál fue el criterio de que llegaran a Rea Gatónala, la verdad no, no se sabe. Llegaron a las comunidades, o sea, sí llegaron a las comunidades de Rea Gatónala, pero de todos modos no es lo mismo, no tienen el mismo nivel de pobreza que en otras partes de Chiapas. Bueno, y son cuatro nada más, faltan 120 municipios. El Liceo Limber, pero ellos se hacen, dice, responsables si algo nos llega a pasar por causa de la vacuna. Te van a observar, o sea, cuando te inyecten, o sea, hay que hablarles claro. Yo tuve un, por ejemplo, en mi caso, yo me intoxiqué en una ocasión con marisco mal cocido, este, y fui a parar a una sala de emergencias que se me estaba, entonces yo creo que yo no soy, este, candidata, al menos a la de Pfizer, que es la que dice aquí, no puedes tener alergias, ¿no? No sé el resto, tengo que preguntarle a mi médico. Entonces, todas las cosas que les hayan pasado eventualmente en algún momento, hay que decirlo, ¿no? Hay que decírselo para que nos digan sí o no, y seguirse cuidando, ¿no? Finalmente con la gente que ya le dio más, los que estén vacunados, pues esos van a ser la inmunidad de rebaño, no, esperemos. Este, Joel García, saludos, dice de Tonalán, esta noche muy fresca. Oye, entonces no nos vacunaron a los adultos de mañana, así es, Joel. ¿Le tocó a alguien de tu familia por ahí? Álvaro Ismael, no hay energía eléctrica, dice. Uuuh. Aloxia, no, ellos no responden. ¿Es si te pasa algo? ¿Los laboratorios se protegieron? Sí. Sí, ahí dice, cada quien es responsable. Sí, es lo más seguro, no, no se van a responsabilizar. Patricia Patria, es como cualquier vacuna, por ejemplo, con la del serampión, puede que se contagie, pero tal vez no sea mortal, ¿sí? Elcita, saludos de ti. Buenas noches, gracias, igualmente. Isaura, hasta delicias, Chihuahua. Uy, si se fue la luz, dice, el gas se congeló. Oscar de Jesús, no estamos en verde, dice. Mayteo Valle, muy buenas noches. Bueno, Mati, saludos. Tocaya, saludos, Susi Morales, Celia Alguilar. Supongo que los altos de Chiapas no quisieron llevar las vacunas porque muchas comunidades, sí, se iban a negar y capaz que, quién sabe qué hubieran hecho. Y para girasear la vacunación fueron a lo seguro. Puede ser. Puede ser estos criterios, es decir, tenemos que colocar en todos los... Y no lo iban a llevar a Tuxta, Tapachula, ¿no? Buscando otros lugares, pero bueno. Margarita Paniagua. Qué bueno que ya los que recibieron la vacuna, qué bueno. ¿Para cuándo será empezando a aplicar la vacuna acá en Tuxta? No, pues vamos a ir primero a los lugares. Digo, a mí si me preguntan de manera personal, está mal esa parte. Porque lo que pudieron haber hecho es, en los centros poblacionales, donde están más fuertes los contagios, pues ahí hay que atajar, pues, ahí hay que romper los contagios. Lo que empiezas hasta donde no hay prácticamente la incidencia de contagios y luego te vas a venir para acá, pues como que está medio loco. Pero bueno, no soy yo la experta. Como dice que la pagó en el norte del país, otra vez, pero esta vez por la suspensión de gas que nos suministra Texas. Y debido a esto, la CFE activó todo el suministro de reservas para poder mantener. Sí, tuvo que aplicarse ahí. Ay, dice, fue una de ellas fue Xochitl Galvez, y si la atundieron en redes, dice, para poder mantener el flujo eléctrico. Ahí viene la oposición que nos quedaremos como Venezuela. Hay que, sin comentarios. Patrios, ¿en qué municipios van a vacunar? Disculpa. Es nada más Arreaga, Tonalá, Pijijiapan y Escuintla. En cuatro municipios, adultos mayores les van a hablar, si no les hablan, ni lleguen, porque hoy ya se estaba poniendo medio difícil en algunas zonas porque estaban llegando, no los llamaron, no están en la lista, no sé qué criterios es lo de la lista. Yo quiero suponer en, pensando bien, que es la gente más grande, no sé, los que tengan 90, 80, y los llamando de esos lugares, pero no sé si así fue el criterio. Este, Oslo Santos, dice, a estas alturas Gatell ya perdió toda credibilidad. Miren, yo creo que la vacunación debería ser como están vacunando en todo el mundo. O sea, instalan los campos deportivos, los, o sea, ya que llegue otra, o sea, si siguen con este cuento de que, o con lista, y que te llamo, y que está bien la cuestión electoral, pues, pero, pero imagínense ya cuando sea población abierta, tienes que habilitar, como lo está haciendo Estados Unidos, en Chile, en Argentina, los centros deportivos ponen módulos, llega la gente, llega hasta en carro, llega, llegan, lo vacunan y se van, que le anotan y pum, y ya, ya, next, next. Si están viendo de que ahora, imagínense que otra vez volvamos a, ya los adultos mayores, ahora van los de 59 para abajo, pero ahora que se pongan en otra lista, que se anoten de no sé qué, y ahí nos van a llamar, eso es jugar con la, con la gente, la verdad. Ya con los adultos mayores, bueno, digamos que sí, está bien para que, controlado, hago cosas de este, pero ya la población, caray, pues, pónganse en los parques, ahí ponen la vacuna, como se vacunaba, se vacuna todas las jornadas de vacunación, así son, no sabía que iba al parque aquí de Terán, o al parque central, había módulos, pasabas un, iba, era de una semana, y sabías que tú podías ir hasta el domingo, el sábado, el domingo, pasas, vacunabas a Tichito, y ya te, y ya, punto. Así debemos de, no, no, qué lista, y que si te llamo, no te llamo, qué es eso, pero bueno. Dice, hay muchos casos de COVID en Chiapas y no lo reportan realmente, seguramente mujeres chapanecas. Doctor Fernando dice, en la red de notificación de casos de enfermedades respiratorias agudas, no hay casos notificados, solo Issste, Belisario Domínguez, reporta ocupación de 78%, si no se reportan los casos de hospital, nunca se va a tener una semaforización real. Ahí está la respuesta. Eulalia, saludos. Luz María, buenas noches, licenciada, dice que tenga, igualmente estamos como la sandía, es el semáforo frutal de Chiapas, hay que bajar la guardia, claro que no. Blanca Aurara, si van a vacunar a los maestros, también deben vacunar a todos los alumnos y a los papás, no va a haber mucho contagio en la familia. Madalit Macías, la gente tristemente no entiende y andan paseando del tingo al tango. ¿Qué dijo el gober? Dice Isaura. Pues nada, dijo, así como que no le gustó, pero no es gustarle, no hay que ponerse firmes. Gladys Acosta, hola, lic. Fernando dice, aloy se lo hace muy bien contestado, lic. Susana, gracias. Saludos de Iztacomitán, Laura, ya le fijé y no puedo, dice. Saludos Manuel, saludos Álvarez, a dos grados menos cero, están allá. Ya, pues ya no puedo, dice Isaura. ¿Cómo se sentirá ese gran frío? Buenas noches, dice, mando saludos a mi esposo Víctor Caballero, dice. Te vemos desde el sur de Carolina. Ah, pues muchas gracias, hasta allá, hasta el sur de Carolina, Ana Laura. Y saludos a tu esposo Víctor Caballero. Claudia Pozo, Santa María, desde la tierra de la humedad, dice. Palenque. Gracias. Ana Laura, buenas noches, dice. Mandar saludos a mi... Ah, ya le mandé ahorita saludos. Olleta Oscaranza. ¿Y los asmáticos son candidatos? Uy, no sé. No sé. ¿Para qué? Sí, dice. Mira, ahí te contestó el doctor Fernando, que hoy lo tuve muy amablemente. Nos hizo estas recomendaciones, que qué preparados están, que todos modos cuando reciban la dosis hay que seguirse cuidando. Minerva, buenas noches, saludos. Claudia Velasco, dice. Las comunidades de los pueblos originales de los altos no aceptarán la vacuna. No, pues. Dice, exacto, la vacunación debió empezar en los focos rojos, dice el doctor Fernando. Pues sí, para que puedas hacer la barrera, ¿no? Ese es como, digo, no es experto, pero es como lógico, ¿no? ¿Dónde está el fuego, no? Pues ahí, pues ahí échale el agua, ¿no? O el retardante. No, que no, empieza como por allá, donde no hay fuego. Ya suspendieron, dice, la vacuna contra la polio. ¿Qué pasará con nuestros nietos, dices ahora? Ah, no lo sé, si ya lo suspendieron, no creo. Claudia Velasco, o sea, sí debieron comenzar aquí en Tuxta, San Cristóbal, donde dice, sí, ¿dónde era más más duro? Ahí, ¿para qué hagas la...? La... Gracias por la respuesta. Bueno, dice, porque es una enfermedad erradicada, no hay necesidad de seguir vacunando algo que ya no existe, dice el doctor Fernando. Correcto. Tiempo sigue con muchas bajas, dice Eugenia. Carlos Ruiz, Susana, gracias por compartir, muchas gracias. Raudales, gracias. Claudio Pozos, creo que podemos... Que pidamos a Dios... Sí, va a llegar, no desesperemos, ya nos... Vamos a cumplir un año con esta cosa, y hablando de esto, paciencia, yo creo que ahorita ya estamos cerquita. Eh, Berta, saludos, Clara, igual, César, eh, dice, Oslo Santos de la cara, Trolls, dice, Lázaro, excelente, mucho rollo, dice, Lick, mucho rollo, dice. Miguel, dice, el plan de vacunación de México es impecable. Hay que leer los lineamientos y la justificación del mismo. Te extrañaba, Miguel, te extrañaba. Elvita, Elvira Pérez, dice, buenas noches, Lick, muy oportuna, gracias. Fernando, dice, además, por el tiempo que va a durar la inmunidad, esto va a ser como la de la influenza, es decir, cada año nos tendremos que vacunar, cada año van a hacer el mismo rollo. Daniela Gema, buenas noches. Aquí en Arriaga, dice, gracias a Dios, hubo buena respuesta de parte de la población adulto mayor, pero sí una mala organización sin sana distancia. Espero que sirva de experiencia. Sí, ya van a ir aprendiendo, este, van a ir agarrando ya, este, práctica, ¿no? Gracias, Isaura Gil, dice, todas las razones, estoy de acuerdo con la vacunación. Margarita Mazariego, no se puede así porque ya no hay dosis suficiente. Los países que están vendiendo la vacuna se están vendiendo a cuenta gotas, dice, y no hay vacunas, ya van a venir, van a ver que después de marzo ya son bastantes vacunas, ya están como media compradas, vamos a decir, o apartadas, están apartadas y tienen que llegar. El problema aquí, lo que yo tengo duda es la rapidez con que lo hagan para vacunar, no tanto que no haya vacunas. Van a ver qué va a pasar, se van a llenar de vacunas y la logística, a ver cómo les... Ay, no, falta mucho que contar sobre esto, o sea, aquí anda mi hijo Pedro Javier y dice que ya puede ir al gym porque ya estamos en verde, mándele un regaño, me dice. Aguántate Pedro, haz en tu casa, chocolate, gracias. Bueno, voy a darles porque ya me fui muy tarde. Liz Gómez, imagínese, doc, dice, para cuando estén vacunando al último grupo, ya estaré tocando nuevamente el primer grupo, probablemente, ¿verdad? Nelson Muñoz, buenas noches. Dice, se puede instalar puestos de vacunación, que las vacunas están a cuenta gotas, ojalá podamos tener paciencia como usted vino. Sí, yo creo que van a empezar a llegar, ahí van a ver, van a empezar a llegar. Lo que no van a tener es capacidad de aplicación. Espero equivocarme y si me equivoco lo reconozco, no tengo ningún problema. Bueno, ¿cuánto llevamos ya a nivel nacional en COVID? Hoy se registraron 450 difunciones más que ayer, ya sumamos 174.657 fallecimientos, se reportaron 3.088 contagios más que ayer, ya llevamos 1.995.892. Mañana seguramente ya pasamos los, ya entramos a 2 millones de casos. Hay más de 51.000 casos activos y más de 431.000 sospechosos. En el estado, ¿cuántos somos? Bueno, 25 casos nuevos y 4 defunciones. ¿Dónde estuvieron esos casos? Tapachula, Aguas, 10 casos, Tuxta Gutiérrez 7, Palenque 4 y con un caso en cada uno de estos municipios, Jiquipilas, Mazatán, Ocosocuautla y Tecpatán. De las defunciones, dos hombres, dos mujeres mayores de 50 años, originarios de los municipios de Pijijiapan, Tapachula y dos en Tuxta Gutiérrez. ¿Qué dice Salud Federal? Bueno, reporta al día de hoy 9.759 casos activos para Chiapas, 1.400 defunciones, 119 pacientes todavía activos que traen la enfermedad y 33.862 sospechosos. Así estamos este día con los datos y creo que vamos a esperar. Yo creo que, miren, aquí fue el que tuvo más dinero y el mejor postor y sobre todo, como lo hicieron los europeos, si están en mi territorio, no salen. Hasta que yo de la, o sea, bien gachos. Y también lo hicieron Estados Unidos. A Pfizer le dijo, a ver, primero a mí me das todas las vacunas que necesito, por eso están aplicando hasta dos millones de vacunas. ¿Por qué? Porque dijo, no, aquí primero me das aquí y luego ya empiezas a darle a todo el mundo. Pero bueno, así es esto, así es este planeta y así es este mundo. Bueno, yo me despido, les agradezco muchísimo su atención. Sari, ¿cómo estás? Pepe Ramos dice, ¿por qué la negatividad en los comentarios? Hay que ser positivos. Además hay que tener, hay que ser positivos para tener el sistema inmunológico a todo lo que da. Hay que pensar bien, hay que pensar positivos. Con esta calma hasta nos amanecemos aquí en Tapachula, dice, aquí se hace abril o mayo. Paciencia, va a llegar. Paloma dice, estos contagios son mentiras. Hay muchos enfermos que están en su casa, sí, son más. Isaura Alvarado, si a las personas se les acaba de dar el COVID o tienen COVID, ¿se pueden vacunar? Creo que decían que se podían esperar ellos, ¿no? Para darle, siento yo, para darle oportunidad a los que no les ha dado el COVID. Aunque leí algo, a lo mejor el doctor nos pueda despejar la duda, que bastaba con una dosis en algunos casos. No sé, pero lo vamos a, lo vamos a investigar. Y bueno, semáforo verde, riesgo bajo, pero cuídese. Esto no ha acabado. Esperemos que las vacunas, yo estimo que por marzo, abril, esto ya va a ir caminando de manera más normal. Y pues ya nos, ya vamos a estar saliendo de esta pesadilla que tuvimos el, que empezó desde el año pasado, bueno, en el 2019. Este, y toda esta pesadilla que ya nos tiene bastante cansados. Yo le agradezco mucho su atención y lo invito a que me vea mañana otra vez, a las 9 de la noche en punto. Yo les espero mañana en punto de las 9 de la noche. Cuídese y descanse, por favor. ¡Gracias!